¡Jubo de Natalia! ¡No jodés! A ver... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi primer programa. No saben lo contenta que estoy de estar todos los días con ustedes. Y quiero presentarles lo mejor que tenemos hasta ahora. Son los chicos de Videomatch que están acá con nosotros. ¡Hola! ¿Bien? Bien, muy bien vos. Gracias por la invitación. ¡Sigan los chicos de Videomatch! ¡Hola! ¿Cómo te vas? Estás muy linda como siempre. Muchas gracias. Qué lindo lunar, ¿eh? ¿Te gusta? Bueno, gracias. Te agarro y te lo corro al pupo. ¿Cómo es una ronda de chistes? Papá, papá, ¿vos te casaste por civil? No, me casé por tu culpa. Los chistes malos. Yo tengo otro que dice, ¿qué hay de igual entre la familia, un equilibrista y un científico? ¿Qué hay de igual? ¿Qué hay de igual entre la familia? Familia, científico y equilibrista. Tienen algo en común todos. ¿Qué? El equilibrista se sostiene. El científico se sostiene. Bien, gracias. No, la familia es bien grande. Este es bueno. Tengo un amigo que le dicen gallo. Yo le digo, escuchame una cosa. ¿Por qué te dicen gallo? Mamá, mamá. En la escuela me dicen Frankenstein. No les hagas caso y andás a quitarte los tornillos. Atención. No, no me responsabilizo. La novia acompaña a la noviacita nueva hasta el saguán. Ahí se apoya el vago y empieza el filito, ¿no? Y dale, dale, toquecito, dale. Y que no, la piba. No, 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 no. Dale, un poquito, dale un poquito. Y no, no, no. Y el tipo se toma su tiempo y la piba que no quiere saber nada. Y en eso le aparece la hermana más chica de atrás con el camiso en medio de dormir. Y le dice, flaco, discúlpame que te moleste. O bien, ella te chupo a la pija, te la chupo yo a la pija. Bien, baja mi viejo, mi viejo. Te soba bien la verga de ella. Pero por favor, sacá la mano del timbre que hace una hora que no podemos dormir. Te vas a perder. Que si estás caliente y te quedas a sacar la leche, anda, apagate una p***a y ganchate el parón en cualquiera esquina. ¿Qué le pasa a este chico? No puedes decirme la palabra. Estamos contando de animalitos, boludeces. No se puede decir malas palabras así, porque lo ven muchos chicos al programa. Bueno, mira, así lo contó el padre Betancur cuando estaba en Telefenoticia y a nadie se le robó el medallero del saco. No, pero vos podés contarme un chiste que no tenga malas palabras, que sea más tranquilo. Algo más light. El chiste es bárbaro. No, bueno, pero más tranquilo porque tiene muchas malas palabras. ¿Querés uno cortito de animales? No. Sí, uno cortito, no me importa si no es tan bueno, pero que no déjeme las palabras porque no puede estar. No, señor, el paracaidista se había caído antes. No, no, este es terrible. Que sale entre la cruza de una rata y un burro. No, no, no. Un ratón con una poraza así. ¿Estás cargando? Sí, estás cargando. Estás loca. ¿Estás viendo? No podés decir malas palabras. Es un cuentazo. No, bueno, dice cuentazo. En el corte o en tu casa contá todos los cuentazos que quieras, está todo bien. Te podés reír con todo. Pero acá en el programa, por favor. ¿Querés algo gestual? ¿El pibe que le pide a la piba que le haga el pájaro carpintero? ¿Cómo es? No. No, te cierra ese. ¿Vos me estás tomando el pelo? Uno de borracho. El borracho que entra al bar y dice, los de acá son unos hijos de puta. Acá se pone a la puta que lo parió. Se levanta uno de acá y le dice, yo no soy ningún hijo de puta. Bueno, entonces andate a la puta que te parió. Vos me estás jodiendo. ¿Querés uno de médico? Sí, quiero uno de médico, pero... Live. Te lo cuento antes. El tipo que va al médico creyendo que tiene patita en la piba porque estaba amarilla y el médico le dice, no tiene patita en la piba. Vos tenés un problema, vos tenés un problema. Díganme a su señora que se limpie el culo. No, bueno, está bien. Vos estás... No, 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 no. Tiene un problema este chico. No, se hace el chaián, mirá, mirá. No, no, voy yo. No, no podré. Tanta adrenalina sube a mi cabeza. Mira cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y como un tambor tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Es una locura. Me vas atrapando. Me vas elevando. Y eres ella mía entera Y eres todo en esta vida Baila que báilame Acércate un poquito, Salomé Baila que báilame Regálame tu hechizo No canta Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Y me echaste al candelé Mira, niña, si te quiero Mira ahí, eso ¿Qué haces? Pero ven y baila Síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y sol Seguimos gozando Se ve mi amor Cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura Deciba tal luna Que me va atrapando Me va alucinando Y es que está en tu cuerpo, Nena Que eres mi la vida, Nena Y es que eres toda en esta vida Y ella va a buscar Baila que es ritmo tesoro Baila que báilame Baila que báilame Acerca tu poquitito Me dejan loco No, boludo, te pegaron dos de los huevos Que nos matamos cuando te pegaron los huevos Pero siempre pasa siempre eso Si no tienes experiencia como bailarina Yo no tengo la culpa Dijiste que estoy en el momento cúlmine Estoy en la cúspide del baile Y escucho la risa de este gordo y la tuya también No, yo no me reí ¿Cómo que no? Se rió con risa fuerte, se sonrió Yo no me reí, en serio te lo digo No, no, no es así, chicos Yo puedo conducir bien o mal No, no, la opción B Bueno, está bien La opción B también Hola La verdad que la estamos pasando bárbaro Lo estábamos comentando con los chicos Muy, muy bueno Queremos agradecer una onda bárbara con todos Bueno, ya yo te quería comentar Vos me contaste en el corte que estabas haciendo algo especial Sí, las ideas nuevas con respecto a este año que comienza ahora Bueno, justamente estuvimos Esto nace de una reunión con Marcelo en la casa Que dicho sepas, la onda de Marcelo ha cambiado mucho Nos recibió en la casa descalzo Con pantalones blancos muy amplios Nos hizo sentar en ronda todos y charlar uno por uno con él ¿Se acuerdan ustedes? Y bueno, llegado el caso mío A mí no me pregunto nada, me miraba nada más Y antes que me dijera algo, me anticipé y le digo Tengo la idea para este año Que es crear un movimiento musical Y me pregunto, ¿qué? Y yo le dije, el Cuarteto Obrero Que ahí nomás ya me dio vía libre Este, grabé Lo grabé en un CD Para que vos me hagas la Me lo promulgues acá si puede ser Para mostrar que luego me quedé el Cuarteto Obrero Seguro, bueno, todos vamos a ver Vamos a cantar, esto es muy fuerte Sí, para Zacanta, para Necky, Galotti Y toda la familia que nos sigue siempre Para el negro Pepe que tiene una novia Y no le dice nada a la mujer Llega el Cuarteto Obrero que dice así No, no, no Otro tema Amor a primera vista Amor sincero Sin distracciones Te vi en aquel boliche Y comenzaron mis ilusiones No puedo decirte nada Cuando estás cerca yo me bloqueo Pero cuando tome fuerzas Voy a mostrarte mi amor entero Frente a mi casa te veo pasar Todas las mañanas de este cruel verano Y en mis sueños te veo desnuda Todas estas noches que me tocó en vano No paro de imaginar Si te agarro te parto en ocho Te dejo el culo como un bizcocho Chupando whisky me pongo en pedo Y en pleno gozo te meto un dedo En la primera que me desbola Te dejo el ojito como una aureola Si me miras sin decirme nada Voy a agarrarte así de parada Si te agarro te parto el cocho Te dejo el ojito como un bizcocho Y si llegas a tocarme esta Te ensarto con la bomba ya puesta Ya me imagino sin disimulo Pasas por casa a entregarme el culo Y me lo dijo tu mejor amiga Morfas más p*** que triples de miga Con c***uda ¿Cómo? No, 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 no No, 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 no ¿Me estás cargando? Es un grosero Pero vos te falta un tornillo Yo no entiendo Pero vos estás loco de la cabeza ¿No te enseñaron la educación en tu casa? ¿Me estás cargando? Pero si vos tenés una óptica muy cerrada No, ningún cerrada Ninguna óptica Yo me estoy equivocando, perdón, ¿no? No, no, no ¿Me estoy equivocando? Porque parezco la loca Yo te juro Que tengo toda la paciencia del mundo siempre Si hay algo porque me caractericé Es por tener paciencia y buena onda Y esa tranquila Pero yo no puedo creerlo, Tuso No, terrible Bueno, cuarto y último bloque La recuperamos, ¿sí para el final? Estamos llegando a los chicos que tienen una sorpresa para nosotros para el final Así que... Ya en la despedida Ya en la despedida Primero y principal en nombre de todos los chicos La pasamos genial Bárbaro Gracias, igualmente Y vos sabés que pensábamos antes de venir para acá Estábamos tomando un café Y dijimos, ¿qué tal si no le regalamos a Natalia Abreiro el... El graciano Gracias 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 En el final Lo que tenemos pensado para hacer en Video Match Que es el adelanto del show Full Monty En exclusiva Hecho por gente de Video Match Así que bueno Adelanto de lo que va a ser buenísimo Como broche de oro de esta invitación Bueno, llegamos al final del programa Y como les prometí Los chicos de Video Match Con Full Monty Para todos ustedes Excelente coreografía Es de Mundo Marino el guacho Los del aviso de la radio Mira Almada Los hinchas de Nacional No, no, no Ahí guardan Realmente en bolas totales Que el lío de oro Que el lío de oro Bueno, bueno Ay, no Por favor, te pido No, pará, pará Pará, pará Están en bolas ¿Se puede tapar un minuto? En serio que lo digo ¿Se puede tapar un minuto? Sí, yo me... Ay, no lo puedo creer Pará Es una falta No, no le puedo Es falta de respeto Lo que están haciendo Tranquilizar Hernán No, yo me voy al programa En serio te lo digo No, yo me voy a hablar Con estos pibes así Pará No lo puedo creer Esto al aire No va a salir Aparte porque va a un marmolado Lo que sí va a salir al aire La joda que te hicimos Para VideoMatch Vamos a cubrirnos todos Era una broma de VideoMatch Estoy tapado Estamos todos tapados No, era una broma No, no, no puedo creerlo Están locos No, no puedo creerlo Ahí tenés una cámara Decile lo que quieras a Marcelo Estamos tapados Bueno Terminó bastante bien Están locos estos chicos Tenés cuidado Un beso enorme Chau, gracias No, no puedo creerlo Gracias por ver el video.